¿Cuántas veces al día necesitas comer? Consejos. La formadora y autora de libros sobre la alimentación desmintió en su página varios mitos y señaló los pros y los contras de las distintas dietas. Alimentación 5 veces al día. Adecuado como dieta terapéutica para personas con ulceras y es un requisito previo para tal enfermedad. Pero las personas sanas no deberían comer como las personas enfermas, comer 5 o 6 veces al día requiere mucha atención y, en mi opinión, no tiene sentido. Alimentación 4 veces al día. Puede ser una forma conveniente de incluir todas las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos que necesita. Coma 3 comidas completas al día y agregue bocadillos entre comidas que sean lo suficientemente grandes, o entre el desayuno y el almuerzo, o entre el almuerzo y la cena. No aconsejo hacer un cappuccino como snack, es mejor combinarlo con comida. Alimentación tres veces al día. Incluso si comes 500 kal por comida o más, y esto es pasta, pasteles de queso, papas con arenca y postre después de una comida, aún obtienes 1500-1700 kal por día, lo que apoyará perfectamente tu armonía y, más importante aún, una forma saludable. Seduce café, café con leche, cappuccino, compotas entre comidas, que pueden sumar hasta 500 y 700 kal extra. Entonces habrá un plus de peso. Comida dos veces al día. También es posible si te sientes cómodo. La dificultad es que, por ejemplo, exprimir la proteína adecuada en estas dos comidas, aproximadamente 80 g de proteína, y estas son, pollo, huevos, requesón, pescado, legumbres, es casi imposible. Por lo tanto, es posible que no haya suficientes proteínas o vegetales, y con ellos fibra y vitaminas. Pero puedes manejar. Hay uno vez por día. Por la mañana y hasta la noche con breves descansos, todo el tiempo echándote algo a ti mismo. No es saludable, daña el cuerpo, todos los sistemas, estimula a comer aún más, el cuerpo se acostumbra a que la comida debe suministrarse todo el tiempo y está lista, dejando salir jugos cada 30 minutos. Así es como se contrae la diabetes y el sobrepeso. comportamiento alimentario incorrecto y sufrimiento en el contexto de yo, la comida y mi figura.